Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, ma' flow, ma' flow, ellos creí que ellos sabían de ti, Lunit, no fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorks. Oye, métele esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, muachicoki, mua peyaqueo que no es loki, este caballo no coge con yoki, baila losena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sales, yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata gana, pa' que vacile mi carchanchana, con Lunitun tú los otros mamá, pa' todas las choris en los New Yorks, pa' los maleantes en las prisiones. Métele esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón, dice métele esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, métele esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón, el selección. Me quiere cogepón, con el hijo de puta en el micrófono, estate quieto, cora, vine a pampillao, no te duermas de ese lao, mamao. En el mismo sandungueo yo te esbalco, pa' que se toque yo soy el que esbalco. El bacalao, a mí me gusta afeitao, sin espíritu y a par de veces me he hojao. Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no ha parao. Se han mandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao, lo canto bravo y son dos cagao. Se han dongueao, bien habayarteao, de Puerto Rico pa' todos los lao. Mami, de esa son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón. Mami, de esa son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón. Dice el estazón, batería, registo, que los demás lo pone calderón Dice el estazón, batería, registo, que los demás lo pone calderón El sabor loco, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos Huachicocchi, más payaqueo que en el loqui, este caballo no corre con yoqui Báil a los demás, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Adormale, llegaron los generales, por más que trate a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata gana Que vacile mi carchanchanana, con los distintos los otros mamá Pa' todas las chorijas en los tuyos, pa' los maldeantes en las prisiones Dice el estazón, batería, registo, que los demás lo pone calderón Dice el estazón, batería, registo, que los demás lo pone calderón Oye, llegó Calderón, en la Vallarde, con Loni Tung y Noriega Más flow, más flow, oye, así que brega Mueve la parcela, nena, yo lo que traigo es maicena Pa' todas esas chorijas en los Nueva York, de los mejores Oye, en la Vallarde, Loni Tung y Noriega Vamos pa' la brea, vamos pa' la brea, pa' que crea El estazón, batería, registo, que los demás lo pone calderón Morón Cabrón, oro El hijo de Puff en el micrófono Oye, con Loni Tung y Noriega Yo creí que yo sabía Yo creí que yo sabía, andé claro El hijo de Puff en el micrófono